Ayer mi mamá me castigó por tres días porque vio la película de los tres cerditos. Mami me castigó por ocho días cuando vio Rápidos y Furiosos Ocho. Uy, no me digan eso, que mi papá vio anoche lo siento un dánmata. Candelario, cuando cumplamos 20 años de casados, ¿a dónde me llevarás? Te llevaré a Japón, rude. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cuando cumplamos 30? Pues voy y te busco. ¿Cuál es el colmo de un oso panda que le tomen una foto a color y salga en blanco y negro? ¡Ají, me vi! ¿Y por qué tan atrama, metico? Es que papi me dijo que el que ríe de último ríe mejor. ¿Cuál es la bebida más misteriosa? ¡Chan, chan, chan, pan! A ver, Memín, si María tiene ocho galletas y te da una, ¿cuántas le quedan? ¡Uy, profe! ¡Le quedan siete a la tacaña esa! ¿Por qué los emos no entran con su novia al cine? Porque afuera dice cinema. Mamartico, yo a ese como que lo conozco. ¡Ay, papi! ¡Sí que eres tonto! ¡Él es el que se corta el pelo frente a ti en la barbería! ¿Qué obtienes si juntas un chicle y una motocicleta? ¡Una moto o chicleta! ¡Amiga, qué flaca estás! ¿Qué hiciste para rebajar? Hice la dieta del iPhone. ¡La dieta del iPhone! Sí, es que me compré el último iPhone y me quedé sin dinero para comer. ¿Qué le dijo la calculadora al libro de matemáticas? Amigo, puedes contar conmigo. Hola, Memín, ¿cómo te fue en la escuela? Hoy tuvimos un examen sorpresa, papá. ¿Y cómo saliste? Sorprendido, papá. Muy sorprendido. Memín, ven a la pizarra y resuelve esta suma. Facilito, profe. Cinco cuartos más dos cuartos es una vecindad. ¿Cómo que una vecindad, Memín? Claro, profe, porque una vecindad tiene muchos cuartos. Señor, ¿y usted no nada nada? ¡Uy, no! Es que no traje traje. Si juntas a Elmo y a Thor, ¿qué se forma? Elmo-Thor. Don Candelario, ¿se dice caca o popó? Pues, Memín, es más correcto decir popó. Bueno, me da una libra de popóuate, por favor. ¿En qué se parecen un teléfono móvil y un peo? En que cuando suenan en la iglesia, nadie sabe de quién es. Papá, los bombones tienen fatas. No, mamertico. Uy, entonces me comí un escarabajo. ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? Brocolí. Mamá, maté cinco moscas, tres hembras y dos machos. Memín, ¿y cómo tú sabes cuál eran hembras y cuál eran machos? Bueno, mamá, porque habían tres en el espejo y dos en un vaso de cerveza. ¿Qué dice un pirata cuando se desespera? ¡Estoy alto! Hola, mamerto. ¿Y por qué estás abrazando ese zapato? Ay, es que estoy triste y este zapato consuela. A ver, Memín, resuelve esta fórmula química. Facilito, profe. H2O más CO más CO es agua de coco. ¿Cuál es el colmo de Luis Fonsi? Cantar despacito, rápido. Despacito. Quiero respirar tu pello despacito. Deja que te diga cosas al oído. ¡Buenos días, don Candelario! ¡Uy, qué ricas se ven estas empanadas! ¿Cuánto cuestan? Esas cuestan cinco pesos. ¡Uy, qué cara! ¿Y las empanaditas? Pues nomás cinco pesitos. ¿Cuál es la diferencia entre un motor y un inodoro? En que en el motor tú te sientas para correr y al inodoro tú corres para sentarte. ¡Soldado, firme! ¿En dónde firmo, mi general? ¿En qué país está escondida la Baticueva? En el Vaticano. Señor, ¿tiene pastillas para la flojera? Sí, señora, en el pasillo 3. ¡Uy, tan lejos! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Mamá, voy al baño! ¡A ti, Dios Padre Omnipotente! ¡Qué bendición! ¡Escuchen la lluvia divina! ¡Escuchen ahora los truenos de Dios! ¡Ahora hagamos silencio a ver si escuchamos la voz de Dios! ¡Mamá, no hay papel de baño! ¿Cómo regaña el papá Tabla a su hijo Tabla? ¡Guanito, Tabla a tu mamá! Memín, ¿cómo te fue en el examen? Mal, mametículo, dejé todo en blanco. ¡Uy, van a pensar que nos copiamos! A ver, Memín, resuelve esta suma. Facilito, profe, esto es 4. ¿Y por qué 4, Memín? Bueno, porque si lo volteo, dice 2 más 2 y eso da 4. ¿Por qué Messi no bautiza a su hijo? Porque no quiere que sea cristiano. Doctor, en la sala de espera hay un hombre invisible. Dígale que en este momento no puedo verlo. ¿Sabes por qué el perro mueve la cola? Bueno, porque la cola no puede mover al perro. Mamá, mamá, en el colegio me dicen tribago. ¡Ay, qué mal, mijo! ¿Y por qué? ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios que hay para la misma habitación? ¿Qué le dijo una escoba a otra? ¡Ay, amiga, mi vida está hecha polvo! Uy, Clotilde, ¿cómo se casó tu hermana con alguien tan feo, jorobado, cojo y tuerto? Puedes hablar en voz alta porque además es sordo. Mamá, mamá, en el colegio me dicen vaca. Mañana hablaré con el director. ¿Quiénes te dicen así? ¡Mucha gente, mamá! Memín, ven acá, por favor. Dígame, profe. ¿Por qué escribiste tan pequeño en el examen? Bueno, profe, porque usted dijo que no quería ver errores. ¿Qué le dijo una sábana a otra? ¡Uy, oíste los bombardeos de anoche! Doctor, parece que soy alérgico al vino. ¿Y a qué vino, mamerto? Vine a consultarme, doctor. Papá, ¿y qué es eso blanco que tienes en la cabeza? Bueno, es una crema para calvicie, Memín. Uy, papá, funciona de maravilla porque cada día estás más capo. ¡Ay, qué feo! ¡Araña! No, señora, gato. Don Santelario, ¿tiene pan? Acabadito de salir, mamertico. ¡Uy, a qué hora regresa! ¿Cuál es el colmo de los libros? Que en otoño se le caigan las hojas. Hola, soy Orca. ¡Ja, yo soy más Orca que tú! Había una vez una piña colada y la sacaron de la fila. Disculpe, joven. ¿Sabe cómo se dice hermano en inglés? Uy, lo siento, brother. No sé hablar inglés. ¿Qué se vuelve una guitarra cuando le cae un rayo? ¡Guitarra eléctrica! Lo siento, niño. Estamos demoliendo la escuela y no habrá más clases. ¿Memín? ¿Memín? Despierta que va a estar de pa' colegio. ¡Bienvenido! Aprovechen el plato del día. Sopa de lata. ¿Ah, sí? ¿Y de qué la sopa de lata? De lata, señor. Sí, ya sé que de lata, pero ¿de qué? De lata, señor. De lata. La mamá de los latoncitos. ¿Quieres saber quién me gusta? Comienza con tú y termina con no. ¡Qué cruel eres! Tulipano, mi amor. ¿A dónde vas? Crudecinda, esta noche quiero ir a... No, Candelario. Tenemos planes. Oye, pero si pareces Google. ¿Y eso por qué? Pues porque antes de que termine la pregunta ya estás respondiendo. ¡Viva mi reloj nuevo, Memín! ¡Qué chulo, mamertico! ¿Y qué marca? ¡Márcala una! ¿Qué le dice una moto a otra? ¡Vivimos al máximo! Profe, ¿cómo se escribe bala? Se escribe como suena, Memín. Bueno, profe, entonces ya está. ¿Dónde construían los cavernícolas las escuelas? Debajo de la tierra, porque en el fondo eran muy inteligentes. Este era un hombre tan tacaño que se soñó que estaba en un restaurante tomando café y se despertó para no pagarlo. ¿Por qué Thor se fue a Hollywood? Porque quería ser actor. ¿Me da un oso, por favor? Niño, pero si este dinero no es de verdad. Bueno, pero si el oso tampoco. ¿Cuál es la fruta que manda a las demás? La manda harina. Hola, ¿quién eres? Mi nombre es Bond, James Bond. Ah, yo soy Jito, pollito. Mucho gusto. Mamá, ¿no hay pan? ¡Búscalo bien, Memín! Mamá, ven que no lo encuentro. Ya voy, Memín, pero si lo encuentro, ¿qué te hago? Uy, mamá, un sándwich con extra queso, por favor. Mamerto, ¿qué le trae por acá? Uy, doctor, no puedo dejar de pensar en dos más uno, dos más uno, dos más uno. ¿Qué es? Estrés, Mamerto. ¿Qué hace una vaca en el escenario? Va a cantar. A ver, Memín, ¿qué pesa más? ¿Una gallina de una libra o un gato de una libra? Facilito, profe, la gallina. ¿Y por qué dices la gallina, Memín? Ah, profe, porque la gallina pesa una libra y pico. Tira la foto sin Flash. Y Flash se fue llorando para su casa. Ay, Paco, tengo que vender la farmacia. ¿Y eso por qué? Es que no me queda más remedio. ¿Cuánto me cobraste el aeropuerto? 50 pesos, señor. ¿Y por las maletas? Por las maletas nada, señor. Pues lléveme las maletas, que yo tomo el autobús. ¿Cuál es el colmo de Shakira? Que cuando canta la bicicleta, anda en moto. Lleva, llévame en tu bicicleta. Mamá, mamá, en el colegio me dicen ojón. Ay, mijo, qué malos son. Anda, pásame la cubeta para echarte tus gotitas de los ojos. A ver, Memín, si María tiene ocho naranjas en una mano y seis en la otra, ¿qué tiene? Uy, profe, María tiene manos enormes. ¿Cuál es la salsa favorita de Barbie? La barbecue. Papi, mira, una paloma muerta. Ay, ¿dónde, dónde? ¿Cómo suena el teléfono de un carpintero? Hace rin, hace rin. Y si no hay vuelta atrás, ay, que había escalatado. Candelario, ¿por qué cada vez que canto abres las cortinas? Pues para que los vecinos no crean que te estoy pegando. A ver, Memín, resuelve este problema. Si María tiene dos tortas y te da una, ¿cuántas tortas le quedan? Ninguna, profe. ¿Y por qué ninguna, Memín? Uy, profe, que tengo tanta hambre que me le como las dos tortas. Hola, mamerto. ¿Qué haces aquí arriba en el techo? Ah, es que quería ver esta película en alta definición. Memín, construye una oración en futuro. Facilito, profe. El domingo, yo y Mamertico vamos para la playa. Mamertico y yo. Y entonces, profe, yo no voy. ¿Cómo grita un gato cuando está en problemas? ¡Meow chilio! ¡Meow chilio! A ver cómo está tu inglés, Memín. ¿Cómo se le llama al pan en Estados Unidos? ¿Facilito, teacher, panamericano? ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? El ratoncito Pérez. ¿Cuál es el colmo de una aspiradora? Tener alergia al polvo. Muy bien, María. A ver tú, Memín. Si digo, estoy buscando marido, ¿en qué tiempo estoy hablando? Eso es tiempo perdido, profe. ¿Quién entró a robar a la tienda de computadoras? La A roba. ¿Por qué el tomate no toma café? Porque toma té. Don Candelario, mi mamá que le mande un botellón de agua a la casa, por favor. Muy bien, Memín. ¿Y dónde vives? Yo vivo con mi papá y mi mamá. ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo. ¿Y dónde viven todos ustedes, Memín? En mi casa, Don Candelario. ¿Y dónde está tu casa, Memín? Bueno, está al lado de la casa de los vecinos. Memín, ¿y dónde viven tus vecinos? Si se lo digo, no me lo va a creer. Casualmente, viven al lado de mi casa. Esta fue una compilación de todos mis chistes del mes de abril 2017. Regálame tu like, comparte, comenta y suscríbete a mi canal, donde encontrarás videos nuevos todas las semanas. Hasta la vista, baby.